Ok, video número 856 del curso de Python. Seguimos adelante. Nuestro proyecto 1, que es un extractor de datos de tablas HTML, ha sido identificado, es nuestro propósito. En el video anterior estuvimos viendo este diagrama, este esquema, que básicamente describe cómo se compone una tabla en HTML. HTML es un lenguaje demarcado de etiquetas que nos permite describir estructura y contenido. Es una de las tres tecnologías web más utilizadas. Podemos buscar aquí en Microsoft Bing por HTML, CSS y JavaScript. Estamos utilizando HTML. Pero podemos sacar partido, ventaja, si conocemos CSS y, por supuesto, JavaScript. Tomamos como referencia esta imagen. ¿Qué nos dice este diagrama? JavaScript viene a ser el comportamiento. Viene a identificar, a permitir que se cree funcionalidad, que podamos realizar operaciones sobre los datos. Tenemos otro componente que es CSS, que representa en sí la parte de presentación, cómo se ven las cosas en pantalla, los colores, los tamaños, etc. Por otra parte, tenemos la parte estructural, que es HTML. Esta tecnología o este lenguaje de etiquetas demarcado, en esencia, conforma, digamos, lo que es el esqueleto de un documento HTML. Por aquí podríamos buscar una imagen representativa del papel, del rol que juegan esas tres tecnologías. Bueno, aquí no hay nada. Voy a ir hasta imágenes de Google y buscar aquí por HTML, CSS y JavaScript. Observemos. Esta imagen es representativa. HTML es el esqueleto, en donde están los datos. CSS es la piel. Y, por último, tenemos el cerebro, que es JavaScript, todo el sistema nervioso. A nosotros nos interesa acceder a los datos, es decir, trabajar únicamente con el esqueleto. O por aquí también se encuentran otras imágenes, también. Este es otro ejemplo. Ahí por aquí suele este, el chico de la patineta. Y así sucesivamente. Entonces, nos interesa trabajar con HTML. Esto que vemos aquí es básicamente un documento HTML. Nosotros podemos acceder a él para extraer el contenido. ¿Cuál es el contenido? Esto que estoy resaltando ahora mismo. Celda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos datos los queremos guardar en un archivo CSV. Perfecto. Vamos a trabajar con Flet, que es un framework de interfaces gráficas. La manera más rápida de construir aplicaciones Flutter en Python. Flet permite a los desarrolladores fácilmente construir aplicaciones web en tiempo real. También aplicaciones de tipo móvil y escritorio, utilizando el lenguaje Python. No se requiere experiencia de frontend. Pues lo mejor sería que tuviéramos experiencia trabajando como desarrolladores frontend. Pero el framework facilita realizar aplicaciones, crear aplicaciones con lo que encontramos en la documentación y tutoriales. En este mismo canal ustedes pueden encontrar una lista de reproducción acerca de este proyecto, acerca de Flet. ¿Cómo empezamos a trabajar con Flet? Aquí nos dicen que es Flet. Es un framework que permite la construcción de interfaces gráficas interactivas, aplicaciones de tipo web, multiusuario, escritorio y aplicaciones móviles. En el lenguaje favorito, sin experiencia, sin que tengamos experiencia en desarrollo frontend. Construimos la interfaz gráfica para el programa utilizando los controles de Flet. Los controles esencialmente son botones, listas de comprobación, botones radio, campos de texto, menús, etc. Ok, dice que Flet está basado en Flutter. Flutter es una tecnología de Google. Dice además que Flet no simplemente envuelve los widgets Flutter, sino que agrega su propio enfoque a través de la combinación de pequeños widgets y ocultando complejidades. Y así se logra la implementación de mejores prácticas de interfaz gráfica. Perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos para empezar? Este es un ejemplo de aplicación, pero antes de empezar necesitamos realizar la instalación de Flet. A ver si por aquí está. Vale. Necesitamos instalar el módulo Flet. Así que nos dirigimos a nuestro proyecto, a nuestro proyecto Python. A ver, estoy ubicando esa ventana. Es esta. Ok, voy a cerrar todo esto. Close all. Aquí colapsamos. Estamos. Esta vendría a ser la parte 19. Entonces, voy a escribir aquí parte 19, proyecto 1. Más adelante renombraré todas estas carpetas, ya que es relevante que tengan un nombre significativo para identificarlas fácilmente. Entonces, proyecto 1. Scrapping. Así puede ser. Scrapping se escribe con una sola P. A ver, vayamos un momento aquí. Scrapping. Sí. Listo. Entonces, esto es un módulo. Creamos ahí el archivo init. Listo. Y ahora nos vamos a la terminal. Aquí tenemos creado un ambiente virtual. Ok. Entonces. Dir. Ok. El comando creo que ya está en el portapapeles. Ahí empieza la descarga e instalación de FLED. Esperamos un segundo. A ver, falta presionar Enter. Sí. Falta presionar Enter. Ahí la descarga. Es un archivo de 22 megas. Está descargando otros archivos complementarios. Ok. Son todos estos los paquetes que se van a instalar junto con FLED. Una vez finalice esta instalación, procederemos a guardar la dependencia en el archivo requirements.txt. Ya finalizó. Entonces decimos PIP install. Perdón. Perdón. PIP freeze requirements.txt. El archivo de requirements ha sido actualizado. Ahí están las otras dependencias en orden alfabético. Ahí está FLED. La versión en este momento, a día de hoy, nos encontramos en la fecha 20 de julio de 2023. Perfecto. Hago esta advertencia respecto a la versión porque es posible que en un futuro algunas cosas del framework hayan cambiado y tendríamos dificultad quizás con que funcionen. Entonces, si instalamos esta versión, hay garantía de que el código se ejecute acorde a lo que hemos escrito. Un commit que diga creación e instalación de la librería FLED. Perfecto. ¿Esto por qué tiene un error? Aparece un error por acá. A ver. Request. Ah, por lo que detecta una vulnerabilidad. No pasa nada. Listo. Entonces, creo que podemos dejar hasta este punto. Respecto al tema de la vulnerabilidad, aquí sería oportuno instalar otra versión. Dice que la 2.31.0. Por ahora dejo así. Continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.